Bueno, relative clauses, voy a poner un ejemplo de cada una, por ejemplo, the boy who called me, el niño que me llamó, is Fernando, por ejemplo, vale, where? The place of the house where we live, la casa donde nosotros vivimos, is near the forest, está cerca del bosque, the books which we bought, los libros que nosotros compramos, are very cheap, son muy baratos, no estoy intentando no complicarme en la parte derecha sino en la izquierda, vale? The time when the world ends is coming. Una época, cuando el mundo termine está cerca. Me tengo que subir encima de una caja y ponerme allí en medio, el mundo está terminando. Whose? The boy whose shirt is red is Fernando. El chico cuya camiseta es roja se llama Fernando, vale? Entonces vamos a empezar a definir, va a cambiar, vale? Hay dos tipos de relativa en inglés que es lo que se basan para todos los examen, todas las preguntas y todas las peloteras, consisten en distinguientes defining and non-defining. Que en español es muy fácil, son explicativas y especificativas. Las defining son especificativas y las non-defining son explicativas. Un inciso en español que te diré también para lengua, especificativas. Los alumnos que aprueben irán de viaje. Aquí estoy especificando cuáles van de viaje, los que aprueban. Pero si yo digo los alumnos que aprueban irán de viaje, no estoy especificando, estoy diciendo que todos aprueban. Los alumnos que aprueban irán de viaje. Tengo una buena clase, como aprueban los alumnos, los voy a dejar a todos ir de viaje. Mientras que aquí, solo voy a dejar a los que aprueban, vale? Ve la diferencia, por inglés igual. En las defining se distinguen entre si se habla del sujeto o del objeto. Este voy a poner un ejemplo de cada uno. Este voy a poner un ejemplo de cada uno. De sujeto. Lo que estoy diciendo entre? La persona que fa panadero es llamada de baker. Baker Street La calle del panadero Donde vivía Shackle Homes Baker Street Entonces aquí Acabamos de la adjetiva Aquí el who La persona Hace función de sujeto ¿Vale? Fíjate que es especificativa Está especificando de todas las personas que hay Las que hacen pan son panaderos, las demás no ¿Vale? Ponen aquí el ejemplo que yo pongo Lo que yo os digo que hagáis cuando tenéis una adjetiva Pone aquí The person sells vegetables O the person makes breath Si te fijas The person es el sujeto de la subordinada ¿Vale? Sin embargo, a veces objeto The book Pon aquí The book Which you're reading Is Lo pon aquí Is Very interesting ¿Vale? Entonces aquí Si te fijas El which Se refiere al complemento directo De la subordinada You're reading a book You're reading a book Exactamente igual que en español Digo No, no, no Es que es lo mismo Vale ¿Vale? ¿Qué? Si ya La subordinación Si ya me puede ir Si Espérate que te voy a sacar cosita de inglés Para que vaya trabajando Sí, sí Entonces ahí los verbos irregulares Si es pasada Presente ¿Tienes el libro ahí? No, no Vale Porque no pasa nada Yo tengo ejercicio Para A ver ¿Vale? Entonces en esta Hay algo de especial Que es que Se puede omitir Es omisible El which Sin embargo aquí no Cuando haces dos objetos No omisible Por eso te la distinguen Cuando haces dos objetos Sí omisible De modo que yo puedo decir The book you're reading The place you're going Y sigue teniendo el mismo sentido ¿Vale? ¿Qué diferencia entre las defining Sujetos no se puede omitir Ojetos no se puede omitir Y las defining Que las defining Tienen comas ¿Vale? Por ejemplo Shakespeare Saque es peare para los amigos Who died In Sixteen, Sixteen Wrote Very famous Place ¿Vale? ¿Ok? ¿Por qué es Non-defining? Porque es un dato Que se da de Shakespeare No hay varios Shakespeare Y uno es el que murió en 1616 Hay un Shakespeare Y estoy dando Una explicación sobre él ¿Vale? My new book Which boat Last night Isuntastic Isuntastic ¿Correcto? Correcto O nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.